Jesús, Espíritu Santo, Tú eres mi guía, me das alegría, consuelas mi vida. Espíritu Santo, Tú quitas mis dudas, ya no ando en tinieblas, pues Tú me iluminas. Mi cuerpo es un templo, en donde solo tú habitas. Cuando llenas mi vida, tu poder, mi cuerpo tierra y mi alma también. Y es que es tan grande tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Miren hacia mi vida, miren a este lugar. Espíritu Santo, Miren hacia mi vida. Espíritu Santo, Tú eres mi guía, me das alegría, me das alegría, me das alegría. Espíritu Santo, Miren hacia mi vida, me das alegría, me das alegría. Espíritu Santo, Tú eres mi guía, me das alegría. Alegría, consuelas mi vida, mi alma te alaba el Señor. Espíritu Santo, Tú quitas mis dudas, ya no ando en tinieblas. Espíritu Santo, pues Tú me iluminas. Mi cuerpo es un templo, en donde solo Tú habitas. Y cuando llenas tú vivís con tu poder, mi cuerpo tierra y mi alma también. Y es tan grande tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Aleluya. Espíritu Santo, Ven hacia mi vida, me das alegría, me das alegría, me das alegría. Espíritu Santo, Tú eres mi guía, me das alegría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!